Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de obtener el primer top de la Copa Jungla A partir de estos días, yo creo que todas las semanas intentaré hacer uno diferente En este caso vamos a hacer el top general de la Copa Jungla, así como hicimos con la Copa Arcoiris Así que, no sé, la verdad es que el hype es bastante bueno Cuando empieza una nueva copa, cuando viene una nueva copa Siempre es bastante cool la preparación previa, la verdad es bastante divertida Así que, no, espero que disfruten bastante este video Lo que les voy a decir es que recuerden que un top no quiere decir Que ustedes para su equipo ganan el top 6, los primeros 6 Y ya tienen el equipo y son el mejor equipo posible No, así no funciona Simplemente esto es para darse una idea de qué puede ser lo que ustedes pongan Qué puede ser lo que se encuentren en batalla Y así poder prepararse Pero a veces ustedes pueden querer tener cosas que están top 100 Y combinarlos con top 30 y top 2 La mezcla y la estrategia atrás de lo que elijan Es lo que de verdad hace un buen equipo No simplemente elegir lo que está arriba del top Porque realmente, aunque ustedes lo hagan, no van a tener un buen resultado Así que, solo digo Porque hay gente que se lo ha tomado muy como Que se lo toma un poco así como Oh, es un top, tiene que decir que lo número 1 es lo único que No, 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 nada que ver Pero bueno, tenemos Además que siempre hago esto de dejar algunos adicionales Porque el top es top 25 Pero tenemos Snorlax ahí Breloom Dust Ducks Aria 2 Tengo que decir que lo que más me sorprende de estos adicionales Dunsparce Dunsparce con mordisco Este, avalancha Taladradora es lo que tiene Curiosa cobertura Tengo que decir Además que Creo que es sorpresivo en tantos niveles diferentes Y no veo que nadie lo voy a venir a ver Así que Dunsparce puede ser curioso Scyther Ya lo hemos hablado previamente Ojo que aquí hay varios bichos más Que obviamente se agregan Por tener las otras generaciones Tenemos a Este Dust Ducks siendo añadido Y Aria 2 Esta me parece más arriba que antes Así que bueno Ahora sí Vamos a comenzar con el top 25 Teniendo a Forret ahí abajo Tengo que decir que Forret no me sorprende La verdad es que Este En general Sé que algunos dirán que Oh vaya ¿Por qué Forret? La verdad es que él es bueno En 1500 es bastante decente Este Yo ya lo he probado anteriormente En otros episodios Probando cosas generales De la liga 1500 Y sí me pareció bastante interesante Forret en sus capacidades Este Teniendo aquí Este ataque rápido Rayo Hiper rayo Y este Demolición Lo que le da Algo de cobertura Le da bonus stab Nada mal Aunque No sé yo si sea El tipo normal que metería en el equipo Esto lo que voy a decir Bueno más porque más adelante Van a ver Uno que otro más Y uno en particular Este Lo tenemos a Raikou Nada que decir aquí Lo mismo de la vez pasada Para las mismas razones Por las que está aquí Que les reitero Que ponerlo a él Yo lo veo Que sí o sí Con los dos movimientos Porque si no Solo van a tener Eléctrico Y cuando alguien le resista Eléctrico Chau chau Así que tener la dualidad Es lo importante En este caso Masquerain Este Nuevo bicho Que se agrega aquí Hay varios bichos Que van a ver Como se van metiendo Poco a poco En todo lado Porque ahorita Antes perdón Solo había uno o dos Destacables Y otro Y otro que hay Por ahí Adicionales Pero ahorita Van a ver Como empiezan A infiltrarse Lentamente Luego tenemos Ibizor Meganium Y Zeptile Seguidos Zeptile Es una opción Adicional Que antes No teníamos Obviamente En la copa Anterior Pero que Puede que Para aquellos Que no tuviesen Un buen Meganium Un buen Binazor Ahora pueden tener Un buen Zeptile Que poder agregar A su equipo Esta es la oportunidad Para ese tipo De cosas Tengo que decir Lo siguiente Y si se fijan El Zeptile Que ellos ponen Ahí No es el que Tiene planta feroz Ellos ponen Zeptile Con Corte furia Con hoja aguda Y con Hoja aguda Me parece Siempre confundo Hoja aguda y afilada Pero entienden El punto Es el de carga Y lo digo Por si acaso Ataque aéreo No tiene Planta feroz Según la recomendación Aquí Obviamente Eso es porque Este Zeptile Que mencionan ellos Tendría mayor cobertura Dentro de la copa En sí Ahora ¿Por qué? Yo creo que es una cosa De velocidad Me parece Creo que es una cosa De velocidad Este El cambio de ataque De planta cargada Me parece que Esa es la razón Por la que lo hicieron Dándole Efectivamente Un poco más De chance De hacerlo más rápido De hecho podemos ver Aquí los otros movimientos Para que se hagan Un poco la idea Ahí está Este planta feroz Un poco más bajo Pero ojo que vean Que tienen así Un 25.4% De uso Lo que igual Puede ser viable Para quienes digan No pero no le quiero Quitar el legacy Pueden dejarle ese Y tal vez usar igual Ataque aéreo En conjunto Lo que puede no estar Tan mal Pero bueno Vamos a bajar Ivysaur Igual que la vez pasada Es un excelente Binazor 2.0 Geodude De Alola Munchlax Este es El área De las sorpresas Munchlax Hidacross Lantern Vidril Hay que decir Que de aquí Vidril ya lo vimos En la copa anterior Lantern ya lo vimos En la copa anterior Hidacross Lo mencionábamos antes Pero ahora es mucho Más interesante Porque ahora no deja De ser tipo bicho No deja tener los movimientos Tipo bicho Pero adicionalmente Tiene movimientos Tipo lucha Y además Tipo lucha En bonus Stab Que no es algo Que muchos de aquí Puedan decir Es más Me parece Que es el único Que puede decir eso Así que eso es muy importante Porque Hidacross Va a ayudar A quitarse A todos los tipos Normal Mucho más fácil Que cualquier otro Así que Ojo con Hidacross Si ustedes tienen Un buen Hidacross O un Hidacross En general Que pueden usar En 1500 Intenten aprovecharlo Y utilizarlo Porque la verdad Es que Puede darles Muy buenos resultados Y creo que En esta copa En particular A pesar de que Si Hidacross En esta liga Específica No es el más Fuerte En términos de resistencia A los ataques Tener la ventaja Que tiene Por el tipo normal Por el tipo lucha En bonus Stab Contra el tipo normal Es masivo Sinceramente Luego Las que yo se Le va a sorprender A todo el mundo A mi mismo Me sorprende Lo de Gildud La verdad Pero es que Es un Gildud Es más Quiero corroborar En cuanto Max sea Gildud Porque me sorprende Seriamente Que Gildud En si Este aquí Ese si No lo vi Ni ni yo A ver Gildud De Alola Maxean 1293 Vaya Que interesante Eso es muy interesante Y tiene Lanzarrocas Avalancha Y Rayo Pues bueno Vaya Este Es de esas Fichas Que si uno Mete al equipo De verdad Con todo Lo necesario Dígase Maxeado Literalmente Maxeado Y con buenos Ibis Porque ese si Tiene que tener Buenos Ibis Para maxearse Este Y con el segundo Attack Y todo el rollo Este puede ser De esas Armas fuertes Con las que sorprender Como Belosom En la copa anterior Por ejemplo Que había que subirlo Y una barbaridad Este Había que invertir Mucho Para poder conseguir De vuelta Pero creo que Gildud podría llegar A sorprender Es curioso Es interesante Es interesante No se lo voy a negar No lo voy a venir Ni yo la verdad Luego tenemos Vamos a Munchlax Que quiero ver En cuanto Maxea el señor Munchlax Ya que tenemos Por aquí La información adicional 1892 De hecho Munchlax Este si no me sorprende Este si Me es bastante Normal de ver Aquí Munchlax Es uno Que mucha gente Ha estado Preparando Antes de esta copa De hecho Y además Que poner El segundo Movimiento Es más barato Lo que se agradece Sinceramente Con todas Las Baby Evolutions Y eso es bastante Cool Teniendo Lenguetazo Golpe cuerpo Y Terratemblor Además de eso También tiene Que otras opciones Tiene de carga Terratemblor Y Lanzamugre Es otro que tiene Pero tiene muy Tiene muy buena combinación Les digo Tiene muy buena combinación Lo único es que van a tener Que invertir un poco Pero Pero Munchlax Puede darles Buenos resultados De vuelta Ese si que Ese si que lo sé Ese si que No tengo la duda Porque Gidut Es que la verdad Es que jamás Había pensado Ni en usarlo Remotamente Para estas instancias Al menos Pero esto Eso Le da una Una dirección curiosa A la copa ¿No? Nosotros tenemos Cray Dilly Que les dije Que Cray Dilly Iba a ser interesante Para quienes no se lo guardaron De la De la Este Del evento de fósiles Top 14 Cray Dilly Este La verdad es que Déjenme ver Porque Infestation Creo que es Este Me parece Que bueno Igual vamos a buscarlo Aquí más fácil Pero bueno Cray Dilly Como les dije Yo de hecho Me guardé Uno que era como 0 10 14 Algo por el estilo Que es un muy buen Cray Dilly Y de hecho Me alegra verlo Sinceramente Acoso Ese es ese ataque Perdón Este acoso Hierbalazo Y roca afilada Bastante interesante set Le da tipo bicho Tipo roca Tipo planta En sus movimientos Muy buena cobertura General Les dije Les dije Luego Rachu El mismo Rachu De antes Venomoth Es literalmente El mismo Venomoth De antes También Con confusión Viento plata Y el ataque legacy Que es colmillo veneno Aunque hay otras opciones Potencialmente con Venomoth Pero igual es Factible Luego vamos a pasar Top del 11 Al 7 Teniendo a Pidgeot Aquí Al fin Se agrega Pidgeot A cualquier cosa La verdad es que No le hemos tenido La oportunidad De batallar Con este tipo De Pokémon Genial que Pidgeot Este aquí Vespiquen Aquí Y aquí Donde se pone interesante De verdad Este es el top 10 Oficialmente Vespiquen Tiene Picadura Tijera X Y Este Joya Joya de Luz Me parece que se llama Power Gem Power Gem Lo traduzco de una vez Para que Sí, Joya de Luz Esto le da Tipo Bicho Dígase Doble Bonus Estaba Más que tiene Picadura Que es muy bueno Y Joya de Luz Siendo tipo Roca Es muy interesante Contra los propios Otros bichos Que se vayan a encontrar Por lo que Vespiquen Puede ser una buena arma De doble No doble filo En el sentido Negativo Sino que más bien Una doble arma Sería tal vez La analogía Porque sí Va a hacer el daño Tipo Bicho Contra los Plantas Por ejemplo Y contra cualquier otro Porque igual va a tener Bonus Stab Y además va a tener Joya de Luz Para poder Contrarrestar A los propios Bichos que tengan Al frente Lo que se agradece En el equipo En general Vinasaur Nada que decir aquí Este es el mismo Vinasaur de antes Ninguna diferencia No es como Zepter Que lo ponen Sin su movimiento Legacy Así que Ninguna sorpresa Magneton Misma historia Ninguna sorpresa Es el mismo Magneton Con doble Legacy Aunque yo En lo personal De hecho Para quienes no lo saben Tengo uno con Solo una De las cosas Legacy Que es Impactrueno Este Y en lugar de Este Déjenme ver aquí Sí En lugar de Descarga Tengo Electrocañón Así que Esa es la La situación Luego tenemos A Magneton Bueno Cesar Perdón Cesar Ya le había mencionado También la La cuestión Anterior Aunque sí Hay que decir Que esta vez Está mucho Más arriba Que antes Por obvias Razones El tipo Este Acero Le funciona Bastante A su favor Luego tenemos A Magneton Magneton Ahora sí Este sí es Novedad Porque el Magneton La vez pasada No estaba No podía Estar Obviamente En la En la lista Y esta vez Tenemos la opción De un Magneton Y esta es la cosa Con Magneton Magneton No tiene nada Legacy Así que todos los sets Mejores sets De Magneton Van a poder Utilizarlos A diferencia De Magneton En este caso Van a poder Hacer el cambio Y decir No Esta vez Quiero usar a Magneton E irme full con él Va a estar bien Si lo hacen también Así que Ahí está Y ahora vamos a pasar Al top 5 Los últimos 5 Que están en esta copa Y van a ver como Y esto ya sí Lo había visto antes Por eso es que Geodude me sorprendió Aún más Graveler de Alola Noctowl Golem de Alola Vigoroth Y Forretress Me parece muy curioso Como en el top 25 Está la línea Completa De Geodude De Alola Incluido Geodude Así que Cualquiera de los 3 Etapas De la línea evolutiva Son viables Técnicamente Obviamente Entre más Vayan subiendo No solo más viable Está siendo Sino que más barato Va a ser llegar A los 2500 Solo digo Por si acaso Pero bueno Graveler de Alola Con lanzarrocas Rockblast Es pedrada Si no me equivoco Vamos a verificar Si pedrada Efectivamente Y rayo igualmente Que siguen teniendo La misma cosa Cobertura Roca Eléctrico Obviamente Noctowl 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 Este de hecho es uno Que en lo personal Yo no creería Que hubiese tenido Alguno preparado Pero después Me fui a fijar En un Hood Hood Y era excelente Era como 3 3 11 10 Algo por el estilo Lo que está bastante bien Y además que el evolucionario Lo quedó justo en 1493 Así que es el destino Con ataque a la Ataque aéreo Y este Nightshade Este sombra Tineblas Perdón Tineblas Así que tiene También cobertura Fantasma Por un lado Lo que es curioso Luego Golendealola Con lanzarrocas Pedrada Y este Voltio cruel Y por último Los dos más hablados De todo Vigoraz Con contraataque Golpe cuerpo Terra temblor Y Fortress Con picadura Golpe Cuerpo Y no Cuerpo pesado Y este Terremoto Así que Ok Vamos a hablar Un poco más De estos dos Vigoraz Es otro De esos Que así como Credil Y les estaba Emocionando hace un ratito Es uno que pudieron Aprovechar Y yo se los dije De hecho Que es muy bueno En general En la copa 1500 Ni siquiera Refiriéndome a esta copa Específica De jungla Si es muy bueno Y es top 2 Por algo Pero en general En pvp 1500 Es excelente Y es una herramienta Excelente que tener Así que después De esta copa Si es que logran Subir Y preparar un Vigoraz Van a quedarse Con una muy buena Herramienta Para el futuro En pvp en general Así que Vale la pena Invertir en algo Como Vigoraz Igualmente Forret Tiene situaciones similares Si que es cierto Que sus debilidades A veces Su debilidad A veces Dependiendo del caso Tal vez no es la mejor Opción Y eso pasa En esta copa También A veces hay Hay situaciones En las que no sea La mejor opción Ponerlo Aunque Bueno En esta copa No Pero en la copa Arcoiris En esta copa Eso se le quita Un poco de la mente Porque casi no tiene Ninguna Ningún pokemon Que vaya a atacarlo Con full Este Fuerza En ese sentido Y va a resistir Muchas cosas Es por eso Que de hecho Wormadam Si hubiera estado En esta copa Hubiera tenido Las mismas resistencias No solo sería De hoy el fuego También Y sería resistente Aquí les digo La lista Resistente A planta Y a veneno Por 4 Y resistencia normal A bicho A dragón A hada A hielo A normal A psíquico Y a cero Así que es Un maldito tanque Y ustedes dirán ¿Por qué Wormadam? Porque de hecho Wormadam Maxea muy cerca A 2500 Por lo que hubiera He hecho que todos Entraran alrededor De Wormadam Este Y así como está Golem Graveler Jeans Aquí hubieran visto Probablemente Burmy 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 Wormadam 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 Y Muffin Así que Tiene sentido que hayan Quitado esas cosas Igual que Tropius Tropius también estaría Muy arriba Para que son los Los baneados de esta copa Para quienes no lo sepan Y por eso no están Para quienes no lo sepan Tenemos en general La verdad es que Hay bastantes cosas Interesantes aquí Hay algunos que la gente Yo sé que no ha visto Venir en estas copas Como Nocturl por ejemplo Como el Dunsports De más abajo Como el Jiu Jiu Yo creo que sigue siendo La sorpresa del episodio Este Y hay opciones adicionales Que son muy Este Beneficiosas Como Magneton Porque antes Solo si uno tenía Un Magneton Legacy Se podía tener un Magneton Se podía tener algo eléctrico De este estilo Ahora Magneton Llega a cambiar Completamente eso Si ustedes no tienen Un Legacy Usen un Magneton Simplemente Y todos los movimientos Los pueden poner Sin ningún problema Eso es genial Para esto La adición de Septile Por ejemplo También es bastante bueno Este No sé La variedad en general Que trae esta copa En comparación a la otra Porque yo sé Que está el miedo De que Oh Estará solo Las mismas cosas Que ya hablamos La copa anterior Si Algunas están aquí todavía Pero definitivamente Se movió el meta Completamente Y es otra cosa ahora Pero bueno Quiero que pongan A los comentarios ¿Cuáles de estos Pokémon Han probado? ¿Cuál es su equipo Por ahora? Obviamente no es nada Decidido Quiero saber Cuáles son los que más Les han gustado Y los pongan A los comentarios Quiero ver ideas De ustedes Y ver que Que han probado Que han visto Alguien en este episodio Ha probado a Judith Por favor pongan A los comentarios Que me intrigaría Seriamente saberlo Este Y nada Es todo por ahora Si les gustó el video Dejen su like Si quieren más tops De la Copa Jungla Dejen ese like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!